¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar sobre qué tan confiable es Temu. Si estás pensando en usar esta plataforma, es normal que te preguntes si realmente es segura y fiable. A lo largo de este video, te contaré los puntos clave para que puedas decidir si Temu es la opción adecuada para ti. Primero, ¿qué es Temu? Temu es una plataforma en línea que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Temu es una plataforma en línea que ha ganado muchas personas, conocida por ofrecer productos a precios extremadamente bajos e incluso algunos gratuitos. Desde su lanzamiento, muchas personas han empezado a usarla, pero siempre es bueno verificar qué tan segura es antes de hacer cualquier compra o transacción. Entonces, ¿es confiable? Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la seguridad de sus datos personales y la calidad de los productos. Temu es legítima, pero debido a los bajos precios, algunas personas han reportado que ciertos productos pueden tardar en llegar o no cumplir con las expectativas en cuanto a calidad. Sin embargo, muchas otras personas han tenido buenas experiencias con sus compras. ¿Qué pasa con los métodos de pago? Temu permite usar métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito, PayPal y otros servicios confiables. Esto es importante porque estos métodos suelen ofrecer protección adicional en caso de problemas con los pedidos. Reputación y atención al cliente Si te preocupa la atención al cliente, Temu tiene canales para resolver problemas, pero la velocidad de respuesta puede variar. Algunos usuarios mencionan tiempos de respuesta lentos, mientras que otros han resuelto sus consultas sin problemas. En general, Temu es confiable si eres consciente de que algunos productos pueden no ser de la mejor calidad por sus precios bajos. Si buscas buenos precios y estás dispuesto a esperar un poco más por tus productos, Temu puede ser una opción válida. Asegúrate de leer las reseñas de los productos y usar un método de pago seguro para una experiencia más tranquila. Asegúrate de leer las reseñas de los productos y usar un método de pago seguro para una experiencia más tranquila.